¡Suscríbete al canal! 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 de votación para poder elegir a las próximas autoridades del Poder Ejecutivo. Es la información que tenemos por el momento, ya dentro de pocos minutos retornaremos hacia precisamente donde se desarrolla, donde se estará desarrollando dentro de pocos minutos este foro presidencial 2015. Tuvimos algunos pequeños problemas de origen, pero tenemos ya prácticamente en unos minutos restableceremos la señal para poder trasladarles ese foro debate que se realiza precisamente con el apoyo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también de ASIES y, por supuesto, del Grupo Alba Visión. Regremos a recordar propuestas que conoceremos de cada uno de los candidatos. En el caso de la licenciada Sandra Torres, sería la primer mujer, en caso de ser electa, la que gobernará el país. Y en caso de Jimmy Morales también, precisamente, sería el partido FCN Nación, en este caso, que lo lleve a, en caso de ser electo, precisamente, para los próximos cuatro años. Es que es importante hacerle la invitación de nuevo para cada uno de los guatemaltecos que pueda asistir este 25 de octubre para poder elegir a las próximas autoridades. Lamentamos los incidentes, estamos restableciendo la señal. Tuvimos algunos pequeños inconvenientes, pero dentro de pocos minutos estaremos llegando, precisamente, son fallas de origen, cuestión. Precisamente, queremos darles a conocer detalles de esta propuesta y es que los candidatos ya están preparados para poder responder las interrogantes. Ellos tendrán un tiempo establecido para poder responder cada una de las interrogantes y en estos momentos estamos ya restableciendo la señal. Vemos cómo las personas también asistentes están presentes en el lugar. En estos momentos me informan que no son fallas de origen, son cuestiones, precisamente, del hotel, que surgieron estos inconvenientes. Ya estamos restableciendo la señal y en unos minutos más estaremos conociendo esas propuestas interesantes que cada uno de los diferentes candidatos ofrecen a la población guatemalteca. Usted puede conocer cómo desde hace varios días se ha preparado este foro con el fin de que la población pueda conocer esas propuestas y es que queremos darles a conocer cada detalle. Precisamente, son personalidades. Enfatizamos tanto en esto porque queremos que usted pueda conocer cada detalle. Recordemos que este foro se realiza con el apoyo de Asíes y también de San Coro de Guatemala. Ya restablecida la señal, regresamos de nuevo hasta el lugar donde se desarrolla en estos momentos el foro debate 2015. Gracias. Continuamos. Ya estamos de regreso en este subforo debate presidenciales 2015 y rápidamente pasamos a las reglas de este foro debate. Recordando lo que dicen los expertos en comunicación, en psicología de masas y sociología, que un debate es una exposición de ideas y propuestas donde surgen controversias y se permitan que las mismas sean debatidas, pero todo sea para mejorar y contribuir por un objetivo. Así que le damos ya inicio a este. Gracias. Gracias. Ya las conocen. Les repito muy brevemente las reglas del juego. Los dos participantes responderán a la misma pregunta y tienen dos minutos para responder cada uno a la pregunta. Hay un semáforo sincronizado al frente de ustedes que les indicará cuando haya finalizado su participación. Si hay necesidad de replantear o rebatir, se concederá un minuto para hacerlo y cada bloque finalizará con una pregunta recibida en las redes sociales de Asíes. El primer bloque de preguntas, lo vamos a repetir, tiene que ver con el tema de educación y comenzamos con el licenciado Jimmy Morales. Se contempla que se tiene que garantizar el cumplimiento de 180 días efectivos de clase para elevar la calidad educativa del sistema nacional en el país. Eso no se ha logrado siempre y gran parte de la razón tiene que ver con el sindicato de maestros que no siempre ha cumplido con esos 180 días. ¿Cuáles son las políticas que implementarían ustedes para lograr eso cuando hay compromisos o puede haber compromisos políticos con los sindicatos? Muchas gracias, buenas noches a toda la población guatemalteca. Un saludo muy cordial también a los hermanos guatemaltecos que están en Estados Unidos y que si bien es cierto que su voto hoy no ha sido aceptado, su opinión sí cuenta y cuenta mucho. Que Dios les bendiga y un saludo también a las personas que están teniendo algún padecimiento por las inclemencias del tiempo. 180 días es el mínimo. En otros países hay más de 200 días lectivos que garantizan una calidad educativa superior. Nosotros creemos que por lo menos deben considerarse tres temas. El magisterio tiene la voluntad. El magisterio guatemalteco es un magisterio sacrificado y que ha luchado por mejorar la calidad educativa. Entre las posibilidades tecnológicas, hoy podemos contar con un simple teléfono. Que nos puede dar una ubicación GPS que pueda garantizar la estadía del maestro en el lugar en donde se está dando la clase. Por otro lado, el Estado de Guatemala debe garantizar las condiciones de seguridad, de locomoción y todas aquellas condiciones que necesita tanto el maestro como el niño para poder asistir a las aulas. Creemos nosotros que con toda una política social verdaderamente encaminada hacia mejorar la educación, eso puede ser factible y es necesario que se considere no como una política de gobierno, sino como una política de Estado. ¿Por qué política de Estado? Porque debe tener continuidad a pesar de que pasen los gobiernos que sean y que tengan una misma directriz para lograr que a 20 años nosotros podamos haber reducido completamente los índices educativos tan bajos que tenemos. Nueve es la calificación en evaluaciones matemáticas y 23 en el caso del lenguaje. Todo eso puede cambiar si garantizamos como mínimo esos 180 días que están planteados en nuestro programa lectivo en este momento en Guatemala. Gracias, licenciado. Licenciada Torres, por favor. A todas las personas que me están viendo y me están escuchando a través de Canal 3, antes que nada quiero agradecer a Dios que me permite estar aquí y expresar mi preocupación por la cantidad de lluvia que hoy está afectando a nuestro país, solidarizarme a las personas afectadas y pedirle al gobierno que declare un estado de emergencia por los efectos que este temporal está causando. Y entrando al tema de los 180 días, es lo mínimo de asistencia que deben de tener los niños a las clases con los maestros para garantizar que haya una buena calidad educativa. Es importante que también la calidad va amarrada con la cobertura. No podemos tener calidad si no tenemos suficientes maestros en las escuelas, si no hay suficientes escuelas para que atiendan a nuestros niños. Y obviamente 180 días es lo mínimo que podemos aspirar. Nosotros hemos propuesto en nuestro plan de gobierno un plan ambicioso. Llegar quizás a 200 días, que significa una inversión de 1.348 millones, que es apenas menos del 1% del presupuesto de educación. Consideramos que la corresponsabilidad tanto del gobierno como del maestro deben de ser cumplidas. La corresponsabilidad del gobierno es garantizar que los insumos estén a tiempo en todas las escuelas públicas. Llámese la valija didáctica, la alimentación y los textos escolares, que son necesarios también para la calidad educativa y que el maestro pueda también tener los insumos para poder dar una calidad educativa. Gracias. Quisiera de nuevo preguntar sobre el tema de qué hacer con un sindicato altamente politizado, que en el pasado se ha demostrado como un grupo de gente que no siempre sale, no siempre está en las aulas dando las clases. Usted, el licenciado Morales, mencionó tecnología, el uso de la tecnología. Pero si no hay maestros en las clases, ¿cómo se usa eso? Entonces, de nuevo la pregunta para ambos es, ¿cómo lograr un acuerdo político con un sindicato que está altamente politizado para lograr que sí se garantice ese número mínimo de clases en el sistema? Precisamente a eso me refería. Al tener un sistema de GPS podemos localizar si realmente la persona está en el lugar que debe estar. Por supuesto que esto tiene que ser un consenso con el magisterio, que repito lo que dije. El magisterio per se, el maestro per se, tiene toda la voluntad. Lo que necesita son las condiciones y todo el favor a través de las acciones de gobierno para poderlo realizar. En el caso del sindicato, recordémonos que ya no es solo un sindicato. Hay decenas de sindicatos en el magisterio y es precisamente porque el sindicato que anteriormente le representaba ya no está representando verdaderamente los intereses del maestro hoy día. Hay muchos maestros con 021 que tienen años de estar y nunca han podido obtener un 011. Y hay municipalidades que los tienen en un 029 porque el mismo gobierno central no ha cumplido con esa responsabilidad. El tema tecnológico que nosotros planteamos, simple y sencillamente, es... Lo que planteamos para... Perdón. ¿Y esto puede hacer? Gracias, licenciado. Perdón, ya se cumplió su minuto. Licenciada Torres, tira un minuto para responder. Uno de los grandes problemas es garantizar que el maestro dé clases en su lugar de origen. Se le dificulta muchas veces a los maestros venir de un municipio e ir a dar clases a otro municipio, inclusive a otras comunidades muy lejanas. Consideramos que es importante que el maestro se le ubique en su lugar de origen. Y ahí estaríamos abordando el problema para poder garantizar que el maestro vaya a las clases y que los niños también asistan. Obviamente, el sindicalismo es constitucional, lo tenemos que respetar, son derechos adquiridos, pero hay que consensuar y llegar a acuerdos, porque las corresponsabilidades van en ambas vías, tanto del gobierno como de los maestros que están obligados a cumplir con un mínimo de 180 días. Muchas gracias. Los dos mencionaron el tema de las lluvias actuales y vamos a abordar eso más adelante. Les agradezco que lo hayan mencionado, es un tema muy importante y lo vamos a tocar más adelante. Mientras tanto, seguimos, Elsie, con el siguiente voto. La siguiente pregunta sería, ¿qué estrategias contempla el plan de gobierno de cada uno de ustedes para atender a aquellas personas que no son cubiertas o no están cubiertas por programas de previsión social y que subsisten incluso de la economía informal? Tenemos que tomar en cuenta que ya se han hecho algunos intentos para las personas de la tercera edad, pero que realmente no han dado sus frutos. Inicio en este momento con la licenciada Torres. Tenemos una economía informal de cerca del 70%, 72% de gente que no tiene acceso a ningún seguro social, no tiene acceso a salud, educación y obviamente hay que trabajar. Nosotros estamos planteando en nuestro programa de gobierno incluir esa cobertura de seguridad social, abrir el seguro social para poder llegar a un acuerdo con la economía informal que con un pequeño aporte pueda tener el derecho a la seguridad social. Tenemos que abrir la seguridad social para que funcione como un seguro más y poder garantizar la calidad no solo para la economía informal, sino para las personas que usan normalmente la seguridad social. Hoy vemos que en la seguridad social hay demasiada corrupción, hay deficiencia en el servicio y queremos abrirlo por la sencilla razón de que lleguen a competir seguros privados y poder darle la opción a los empresarios que contraten otros seguros y a los beneficiarios, a las personas que son beneficiarios y también tienen derecho al seguro, poder elegir otros seguros para poder poner a competir la seguridad social, obviamente normado por el ICCS, obviamente hay que cambiar la ley de seguridad social, pero de esa forma estaríamos mejorando la calidad y poniendo a competir la seguridad social como originalmente fue constituido el ICCS. Cuando Juan José Arevalo planteó la seguridad social, el espíritu de la seguridad social era precisamente que funcionara como una caja de seguridad social. Señor Jimmy Morales, y en relación a esto, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo la licenciada Torres de abrir el seguro social con los problemas que se tienen actualmente, incluso hasta para el tema de la vejez y por supuesto los seguros privados? ¿O qué propone usted? Nosotros creemos que es muy arriesgado tirar al aire, decir que por una cuota mínima una persona puede tener un derecho de un seguro social. Todo eso debe llevar un verdadero estudio y un planteamiento real. Más o menos 6 millones de personas hoy se estima que son las que están en la informalidad, o mejor dicho, en la edad económicamente activa, y de esos 6 millones solamente 1.300.000 están en un empleo formal y por lo tanto tienen los beneficios del seguro social. Quiere decir que tenemos más de 4 millones y medio fuera de ese beneficio. Nosotros planteamos que es necesario ayudarlos a que se formalicen y la única forma que se pueden formalizar es accesándolos a un trabajo que tenga dependencia o que se puedan estas personas inscribir a un sistema de tributación normal. Esto nosotros creemos que se puede lograr a través de un sistema de crédito, accesándolos al crédito y que ellos puedan hacer más grande su operación con la condición de que puedan inscribirse y puedan generar ya una forma de tributación y ver aquí los beneficios que les va a generar el servicio social. Estuve ayer en Huehuetenango y les hablaba precisamente de ese beneficio a 100.000 ancianos, pero hoy son 300.000 que están sin una jubilación. Y les preguntaba, ¿qué va a pasar dentro de 30 años si seguimos en las mismas condiciones? Y esos más de 4.5 millones no empiezan a provisionar para poder tener un derecho a jubilación. Aquí es un tema de concientización, es un tema de entrar en plática para que todas las personas puedan inscribirse, formalizarse y dar el aporte correspondiente para que a determinado tiempo podamos tener las provisiones necesarias y dar la cobertura a todo el que ha aportado. Licenciada Torres, ¿usted está de acuerdo con este sistema de créditos? ¿Cree que es posible? Yo creo que los créditos no tienen nada que ver con el seguro social, honestamente. Aquí estamos hablando de servicio, aquí estamos de abrir y mejorar, combatir la corrupción en la seguridad social, que ya hemos visto, que está incrustado en todas las instituciones, pero especialmente en la seguridad social. Uno de los grandes problemas por el cual los beneficiarios se quejan del seguro social es precisamente por la calidad, es precisamente porque no son atendidos, hay personas que tienen que esperar hasta tres o cuatro meses para ser atendidos. Si ponemos a competir al ICS y abrimos la seguridad social para que compita con otros seguros privados sin cobrar más exactamente con la misma cuota del patrono y del trabajador, vamos a lograr una mejor calidad de servicio. Esa es la propuesta que yo estoy haciendo el día de hoy en mi programa de gobierno. Señor Jimmy Morales. Como usted fue la que dijo lo de la informalidad, y si estamos hablando de la informalidad es precisamente que necesitamos que estas personas que sean autoempleados, que son estas personas que generan empresa por su cuenta en una micro o en una pequeña empresa sin haber entrado a la formalidad, es necesario que a través de un programa de créditos como el FOGA, por ejemplo, que es el fondo de garantías, que hay 100 millones destinados para eso, que han estado durmiendo el sueño ahí ganando intereses para alguna institución bancaria. Entonces el planteamiento es que estas personas que están autoempleadas, que son microempresarios, se formalicen y puedan dar entonces paso a poder inscribirse al Seguro Social. Bueno, también se ha lanzado una oportunidad y desde la semana pasada, jueves y viernes, y todo el fin de semana hasta hoy, estuvieron participando todas las personas escribiendo a CIES también con sus preguntas. Entonces también la población va a participar en esto y es con lo que vamos a cerrar este bloque. Harris. Así es, él sí. Pablo Álvarez es un usuario quien escribió a la cuenta de CIES, y él hace la pregunta que ya se les ha hecho muchas veces y que no ha habido respuestas todavía. ¿Quiénes van a ser sus ministros? ¿Quiénes van a ser las personas que los van a rodear? ¿Quiénes van a formar su equipo de trabajo? Y yo le agrego particularmente la figura del ministro de Finanzas, que va a encontrar a una situación sumamente difícil en los primeros 180 días de su potencial gobierno. Comenzamos con la licenciada Torres. Definitivamente no dejaría a Dorval Cajías, actual ministro de Finanzas, que realmente es un buen técnico, pero no ha podido asumir su papel como realmente debería de ser. En las finanzas del país sabemos que están colapsados. Hoy se está promoviendo un presupuesto desfinanciado nuevamente, o una aprobación de 11 mil millones de quetzales en bonos, lo cual está aumentando la deuda. Esa es una de las grandes preocupaciones. Pero más allá de eso, el presupuesto no es solo ingresos, sino también son egresos. El problema es cómo vamos a garantizar esos ingresos para evitar deuda. Obviamente nosotros tenemos nombres en el tema social, en el tema de finanzas, pues estamos todavía viendo nombres. Yo le podría decir de hablar de Ricardo Barrientos, por ejemplo, que trabaja en el ICF, una buen técnico, pero que todavía no hemos discutido. Yo estoy dando nombres porque quiero hacer esa invitación que también quiero hacer un gobierno de todos los colores. Yo no quiero hacer un gobierno de un solo color. Quiero que participen y estoy haciendo esa invitación bajo un pacto por la unidad nacional que necesita Guatemala para ser rescatada. Y si empiezo a dar nombres, estoy haciendo compromisos y yo realmente quiero hacer esa invitación que la he hecho a varios sectores, a los empresarios, a los tanques de pensamiento, a las universidades, para que nos ayuden, porque cualquiera que gane, solo no podemos sacar adelante el país. Se necesita un plan de gobierno y un buen equipo preparado porque no podemos llegar a improvisar. Gracias, licenciado Morales. ¿Su equipo ya lo tiene pensado? No le voy a dar tantas vueltas a la respuesta. Dentro de nuestro equipo de trabajo, el que ha encabezado la mesa de finanzas es el licenciado José Carlos Castañeda y hemos platicado muy abiertamente la posibilidad de que él sea un candidato. Aún no lo hemos confirmado, pero él está trabajando fuertemente en ese tema. No le va a dar vueltas, pero sí es interesante el punto sobre la deuda. No sé si está de acuerdo con que haya más deuda o no, pero ¿cuál es su postura sobre cómo financiar al gobierno? Bueno, como usted me preguntó sobre el tema de la persona, pero con mucho gusto. Sí, nos salió el tema. Recientemente la Junta Monetaria aceptó que podamos tener hasta un 2% de nuestro Producto Interno Bruto como deuda y eso nos da cerca de 11 mil millones de quetzales. Definitivamente eso nos garantizaría la posibilidad de acercarnos lo más posible al financiamiento del presupuesto que hoy está aún en discusión. Dentro de nuestra mesa de trabajo hemos platicado que si los 72 mil 500 millones de quetzales del presupuesto son aprobados nos ayudaría a poder hacer mayor trabajo social y de inversión. De lo contrario, nosotros creemos que con 69 mil millones podríamos hacer un trabajo adecuado para poder cumplir con las expectativas actuales de acuerdo al crecimiento que ha tenido Guatemala durante el último año. Ok, muchas gracias. Nos vamos a unos mensajes y regresamos con más en este foro de presidenciales. Creo que hay un replanteamiento aquí, un minuto a cada uno. Ok, ¿quieren participar? Sobre todo expresar mi preocupación por una deuda en bonos que es mucho más cara que pudiéramos colocar deuda en los bancos internacionales. Y eso es por una sencilla razón, tenemos actualmente cerradas las bancos internacionales y actualmente dentro del presupuesto no han formulado préstamos con bancos internacionales que pudiera ser una deuda más barata. Obviamente la deuda doméstica es mucho más cara que la deuda con bancos internacionales y una de las propuestas que hemos hecho nosotros, y lo vengo diciendo desde hace 15 días, es redireccionar alrededor de 10 mil millones de quetzales en préstamos que no están siendo ejecutados. Con esas deudas estamos pagando en servicio de deuda mil millones de dólares al año por préstamos que no estamos utilizando. Entonces realmente nuestro planteamiento es tomar por lo menos 5 mil millones de quetzales redireccionando esa deuda para poder bajar los compromisos de deuda. Gracias. Licenciado Morales, por favor. Esta propuesta es muy interesante. Curiosamente el gobierno de la UNE fue el que más deuda contrajo y precisamente es el que nos tiene hoy contra la pared al filo, al filo, llegando casi al 25% de la deuda que es normal y sano contratar. Decirlo es fácil. Precisamente nos reunimos con personeros del Banco Mundial y hay situaciones de la ley de presupuesto que no nos permiten tan fácil cambiar una deuda. Por supuesto, la deuda bancaria de bancos internacionales nos pueden dar a cuatro puntos los préstamos y a 24 años con periodos de gracia, mientras que la Banca Nacional nos la da a 8% y a 12 años sin periodo de gracia. Entonces es evidente que sí, eso es la solución, pero ¿por qué no se hizo en el momento? Porque hay candados que lo impiden y no es tan fácil con una calificación como la que tiene hoy Guatemala. Entonces pongamos los pies sobre la tierra y lo que tenemos que hacer es tratar de administrar de la mejor forma lo que nosotros tenemos hoy. Gracias, ahora sí, nos vamos a unos mensajes, regresaremos con este segundo bloque. En este segundo bloque estaremos hablando de salud y nutrición con nuestros candidatos a la presidencia. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso en este foro Debate Presidencial 2015, donde estamos debatiendo con ideas, estamos debatiendo con propuestas y esto es para ayudar al desarrollo de Guatemala. Creo que la parte económica y la de finanzas es muy importante y la que nos interesa a todos y tenemos un segmento preparado solo para ello. Hoy vamos a pasar rápidamente a nuestro bloque de salud y nutrición, que también es de los temas de gran importancia en nuestro país. Es un tema de gran importancia y el sistema de salud es quizás uno de los que en más peligro están y que actualmente está prácticamente colapsado. El próximo gobierno va a recibir un sistema de salud con serias deficiencias y muy golpeado por las acciones o falta de acciones de los anteriores gobiernos. La pregunta es, ¿cuáles son las medidas técnicas, administrativas y financieras que contemplan sus planes de gobierno para atender a dicha crisis? Y vamos a comenzar con el licenciado Jimmy Morales. Efectivamente, el 52% de la población infantil de 0 a 5 años en Guatemala está desnutrida o tiene el cuadro de desnutrición crónica. Y en el altiplano, el corredor seco de algunos sectores del sur, ese porcentaje puede subir hasta el 65%. Esto nosotros lo hemos planteado como parte de nuestra prioridad en el tema de salud, lucha contra la desnutrición. Hay un plan que se presentó, que es Hambre Cero, que presentó 1.7% de disminución. Nuestra meta es ambiciosa. Hemos planteado tratar de disminuir un 3% anual. Los expertos nos han dicho que es difícil alcanzar un 2%, pero por la prioridad que para nosotros considera, queremos mantener esa postura de un 3%. ¿Cómo lo queremos hacer? Nosotros queremos mantener un 3% anual. redireccionar los programas de alimentación y todos los programas que tengan que ver con la niñez a través de alianzas y a través del Ministerio de Educación. La refacción escolar hoy no es algo que realmente pueda llevar un contenido alimenticio y es por eso que nosotros estamos luchando por lo menos con convertir esa refacción en un desayuno escolar. El tema de las alianzas nos hemos acercado a instituciones como Esperanza de Vida, que no solamente tiene un proyecto de salud, sino todo un proyecto de educación y de proyección social. Con este tema y alianzas también en salud, como el hospital en Antigua, del hermano Pedro, está más que demostrado que se puede, con menos dinero, alcanzar muchas más posibilidades. Por ejemplo, 17 millones invierte el Estado de Guatemala, más 17 millones que está invirtiendo la empresa privada en el hospital hermano Pedro en Antigua, se está pudiendo cubrir a más de 400 mil personas y se están teniendo 5 mil operaciones. Gracias, licenciado. Licenciada Torres. Bueno, realmente el sistema de salud está totalmente tapsado. Vemos cómo no hay medicina en los hospitales. Hoy hay más de 4 millones de personas fuera del sistema de salud, sobre todo en el primer nivel, que es la salud, que llega a las aldeas, a las comunidades, y donde realmente está afectando a la gente más pobre. Ahí vemos los centros de convergencia cerrados, centros de salud sin medicinas, sin medicamentos, los hospitales, y no hay ninguna novedad los problemas que hay en el sistema de salud. Obviamente, vienen específicamente por el tema financiero, que no se ha priorizado en la salud. Hay una gran deuda de medicinas hoy en el sistema de salud, más de 600 millones de quetzales, y vemos la situación de la salud muy precaria. Hay que entrarle desde el primer día de gobierno a terminar y poder proveer todos los hospitales y los centros de salud de medicinas, porque la salud es vida, y no puede haber salud si no hay medicamentos. No puede haber centros de salud que no tengan micronutrientes para poder abordar la desnutrición crónica y la desnutrición severa que hay en nuestros niños en el área rural. La salud no solo son los hospitales, son también los centros de salud, los centros de convergencia que encontramos cerrados en el interior de la República. Tenemos que abordar los tres niveles de salud, en el tema integral, desde el tema financiero, como la atención, garantizando que hay medicinas, que hay micronutrientes y que la gente esté bien atendida, en el área rural, en el área central, en los hospitales regionales y también en los hospitales nacionales. El sistema ese ha sido uno de los más golpeados por corrupción, y lo hemos visto con el caso de los centros de diálisis que se está dando actualmente y se ve en los hospitales donde muchos de los mismos residentes y médicos protestan en contra de la corrupción, que no deja que hagan ellos sus trabajos. Entonces, la pregunta es para los dos, ¿cómo sanear ese sistema de la corrupción que definitivamente está afectando la forma en que se trata de cuidar a los enfermos en Guatemala? Bueno, todos sabemos que hay corrupción en todas las instituciones del Estado, en salud, además tenemos el robo hormiga en las medicinas, que tenemos que terminar con eso, por eso estamos proponiendo toda una sistematización de controles para los medicamentos, porque no es posible que hayan 600 millones de deuda en los proveedores y no hay medicinas en los centros de salud, en los hospitales y, bueno, en todo el sistema de salud. También tenemos que controlar que esas medicinas realmente entren y realmente lleguen y poderlos implementar un sistema de tracking and trending, como le llaman, poder desde que sale la medicina, desde su origen hasta que llega con el paciente. Tenemos que garantizar que las medicinas lleguen a la gente y que no se queden en el camino. Esa es parte del combate a la corrupción, que tenemos que iniciar más la sobrevaloración. Gracias, licenciada. Licenciada Morales, el tema de corrupción, ¿cómo sanear el sistema de salud justamente en el tema de corrupción? Tres cosas. Puertas abiertas, fortalecimiento de las instituciones y aplicación de la ley. Puertas abiertas, los medios de comunicación que sean el garante de la población de qué, cómo y cuándo se hicieron las transacciones, pero no como aquellas licitaciones que se suben una noche antes para que una empresa X pueda ser la que obtenga el contrato. Ahí es donde viene el fortalecimiento de las instituciones. Hemos planteado que es necesario asignarle más presupuesto a Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público para que puedan hacer las auditorías necesarias en lo cualitativo y lo cuantitativo y, por supuesto, perseguir a las personas que están realizando actos de corrupción. Y ahí es donde viene la aplicación de la ley. El que sea encontrado culpable de algún robo después de un debido proceso, pues que el sector justicia pueda declarar quién es el responsable, cárcel, y que devuelva lo que se robó. Justamente hay un sistema, una herramienta para combatir la corrupción en la adquisición de medicamentos que no se ha utilizado anteriormente en Guatemala y tiene que ver con los sistemas disponibles en la SICA, el Sistema de Integración Centroamericana o la Organización Panamericana de la Salud, mediante los cuales los países como Bloque se juntan para negociar precios más cómodos para medicinas. ¿Qué sistemas proponen ustedes para comprar medicamentos y por qué creen que no se ha acudido a este sistema que ya existe? Seguimos con usted, licenciado Morales. Es elemental. Nosotros somos parte de firmantes de SICA y efectivamente se necesitan esas actividades cooperativas para poder obtener beneficios para el Estado. Si no se ha hecho es porque ha hecho falta voluntad política, porque no ha habido un ejemplo desde la cabeza demostrando rectitud, honestidad, limpieza en la administración, y automáticamente no ha habido la capacidad administrativa por parte de los que han gobernado. Nosotros creemos que el tema de las auditorías preventivas, a través nuevamente de las instituciones como la Contraloría General de Cuentas, que es la responsable de velar por el buen funcionamiento y la fiscalización de los recursos del Estado, puede ser una herramienta básica y fundamental. Y en el caso de los sistemas de control, después de la planificación, que aprovecho, aquí está el plan, se necesita también tener herramientas y sistemas de control. En el proceso administrativo precisamente se tienen los cinco elementos. Gracias, licenciado. Licenciada Torres, querida. Creo que el candidato, el señor Morales, no contestó la pregunta que se le hizo de cómo iba a controlar la corrupción en el tema de medicinas, de medicamentos. Obviamente, tenemos en las puertas de la aprobación, en el Congreso de la República, la ley de contrataciones, que precisamente establece los controles para la sobrevaloración de medicamentos. Y obviamente, ahí están implementando una herramienta muy importante, que es la subasta inversa, que debe de partir del precio más bajo. Hay que también aprovechar el sistema de Zika para comprar en conjunto las medicinas con todos los países aliados para conseguir mejor precio de esa forma. Pero a mí me gustaría que el señor Morales contestara la pregunta de cómo va a combatir la corrupción en el sistema de salud. Con mucho gusto. No voy a esperar a que el Congreso saque una ley para empezar a trabajar. No voy a esperar a que hayan las reformas a la ley de contrataciones para empezar a trabajar. Hay controles que aplicar, hay auditorías que realizar, hay una contraloría que hay que pedirle que se ponga a la altura del Ministerio Público y todos los elementos de auditoría que puedan estar desde la Presidencia y la Vicepresidencia se van a poner a funcionar. Recientemente nos ponían el ejemplo, a usted y a mí, ¿por qué se compra un ibuprofeno que cuesta 11 centavos en la calle a 7 quetzales en el Estado? Simple y sencillamente porque no hay voluntad de hacer las compras honradas y decentemente. Y ya dije también que las puertas abiertas para que los medios de comunicación le den testimonio al pueblo y empiecen a hacerse verdaderamente las auditorías sociales. Bueno, es muy interesante todo lo que ustedes están diciendo y también es de poner sobre la mesa, ¿verdad? Analizar por qué es que no se ha utilizado estos sistemas disponibles que existen en el SICA y en la Organización Panamericana para la Salud porque solo Guatemala, de Centroamérica, no está participando en este tipo de sistemas precisamente para la compra de medicamentos más baratos que garanticen calidad, precio y transparencia. Rápidamente, licenciado, usted iba a querer decir algo más. Sí, que las leyes están siendo aprobadas para que se apliquen y ha sido un clamor popular la aprobación de esta ley de contrataciones como parte de las reformas del Estado que la población ha estado pidiendo. Entonces, es importante que las leyes se apliquen. Tal vez el señor Morales no conoce el contenido de esta ley que es importante que esta ley de contrataciones no solo va a venir a regular las compras en las medicinas sino las compras en general del Estado porque aquí estamos hablando del sistema de subasta inversa, del registro único de proveedores, de un gobierno electrónico, de que vamos a poder saber no solo los precios de las medicinas sino también los precios de un escritorio hasta el precio de un kilómetro de asfalto. Es importante que esta ley sea aprobada que ya va en segunda lectura. Tengo entendido que va a ser aprobada en tercera lectura la otra semana y obviamente es un buen instrumento para poder terminar con los focos de corrupción en el Estado en cualquier compra que así se requiera. Yo creo que puede autorizarse la próxima semana o puede quedar guardado otros 30 años como han sido algunas situaciones en leyes en el Congreso. Pero el punto es que nosotros si vamos a estar en la presidencia debemos cumplir la ley tal cual está. Es decir, no estoy en contra que se cambie la ley. Y le pido al Congreso y aprovecho para pedirle a los señores diputados hay un clamor popular, no solamente por esa ley sino por la reforma, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de carrera civil y todas aquellas que son necesarias ya que se apliquen o que se cambien y se reformen. Pero mientras eso no se da lo que se necesita es gente honrada administrando. Gente que tenga vergüenza. Gente que crea que realmente robarle al Estado es poner en riesgo la vida humana. Y que me den cuentas los que ya gobernaron. Si tienen experiencia son responsables de lo que está pasando en el sistema de salud y en el sistema de educación actual. Bueno. No quiero terminar este bloque sin darle la participación a la ciudadanía que es con la que al final de cuentas tenemos esta responsabilidad y este compromiso. En sus pantallas está apareciendo la otra pregunta siempre a través de Twitter era el de Francisco Zamora siempre enviada a CSGT y la pregunta dice lo siguiente que ambos den las acciones concretas para que se haga salud pública y no solo curativa en el país. Y yo les voy a rogar a los señores candidatos que sí pueden ser muy puntuales en aras del tiempo para que luego podamos seguir con el resto de bloques especiales. Inicio con la licenciada Torres. Yo quisiera decirle al candidato Morales que yo soy responsable de mis actos. No puedo ser responsable de actos de terceros. Lo que yo apoyé y trabajé funcionó y se hizo con transparencia. Yo quisiera que él dé cuentas de la gente que lo rodea para que realmente explique también que está rodeado de gente cuestionada y si él tiene algún problema con el gobierno de la UNE pues que vaya a discutir con el ingeniero Colón que fue el presidente del gobierno en su momento. Tal vez él lo puede discutir y puede hablar más tiempo con él de lo que yo lo hago. Pero realmente si quiere es importante que también aclaremos esta situación. Si vamos a venir con ataques personales ya o con propuestas yo le pido al candidato Morales que vayamos y hagamos propuestas que la gente está cansada ya de ver los ataques personales. Si él viene con ataques personales por cada ataque que me haga yo voy a hacer una propuesta. Señor Morales, usted tiene su oportunidad para responderle a Francisco Zamora que dé acciones concretas para que se haga salud pública y no curativa en el país y así nos vamos a un corte comercial. Señor, una propuesta. Efectivamente los niveles de salud del primero, el segundo y el tercero tienen una función específica. El servicio primario de salud es preventiva. El problema es que no se ha aplicado de la forma correcta. Aquellas personas que tienen que llevar la salud a las comunidades que tienen que verificar cuál es la morbilidad y hacer referencia contra referencia como muy bien lo ha explicado el doctor Jafet Cabrera a través de todos los procesos que se tienen que hacer con aquellos delegados y aquellos extensionistas del Ministerio de Salud que pueden llevar una salud preventiva. También a través de la educación y la aplicación de sistemas de educación de higiene nos van a evitar temas de diarrea que son uno de los motivos más altos de la mortalidad infantil. Si nosotros le ponemos atención a este primer nivel de educación de salud y logramos que los 1,492 centros hospitalarios desde el más pequeño hasta el hospital más grande tenga medicinas no va a haber esa cascada que se da y se produce en Guatemala. ¿Qué pasa? Llegan al pequeño centro de salud no hay medicina la infección empieza a crecer se van al centro de salud regional no hay medicina van al hospital regional hasta que llegan al hospital general o al hospital Roosevelt y eso está colapsado y lo peor tampoco hay medicinas. Para que haya realmente una salud preventiva tenemos que ponerle atención al nivel primario a la educación y por supuesto hacer que los recursos lleguen hasta allá a través de un sistema verdadero de descentralización y regionalización del sistema de salud. Gracias, antes de ir a un corte yo les quiero recordar que nosotros como ciudadanos llevamos meses de estar escuchando calificaciones y descalificaciones y ataques y contraataques. Yo como ciudadano estoy cansado de eso y lo digo públicamente se lo digo a todos los candidatos y a todos sus partidarios escuchemos propuestas yo quiero saber qué va a pasar en mi país qué le va a pasar a mi futuro como guatemalteco a partir del 14 de enero así que le recuerdo que de eso se trata eso y al público este es un debate este no es un palenque entonces les pido por favor que respeten el ambiente en el que estamos acá para que podamos seguir con una discusión un poco más constructiva gracias. Nos vamos a un corte comercial y luego regresamos con un tema que nos afecta a todos los guatemaltecos y no es de ahora es de años y es la seguridad ciudadana. Gracias. Continuamos Estamos de regreso en este tercer bloque del foro debate una de las últimas oportunidades que los votantes guatemaltecos tendremos para escuchar los planteamientos de los dos aspirantes a la presidencia de la república Lo importante de este foro es que sea un foro donde nos den propuestas opiniones porque es la oportunidad que tenemos los guatemaltecos para analizar nuestro voto para el próximo 25 de octubre Iniciamos entonces con la primera pregunta Acciones urgentes y prioritarias para su gobierno que usted ejecutaría para fortalecer la capacidad del Estado y enfrentar la extorsión tomando en cuenta que en siete años se han dado 35 mil denuncias de extorsiones y en el 2014 incremento de muertos e incluso hubo un 21% de incremento de extorsiones en relación al 2013 Inicio con la licenciada Torres Obviamente yo he sido clara en decir que tenemos que tomar las cárceles desde el inicio sabemos todos que las extorsiones salen de las cárceles donde muchos rayos tienen privilegios y esos rayos tienen amigos que son políticos y tenemos que terminar con esa parte realmente controlando los bloqueadores que fue aprobada una ley que los bloqueadores no funcionan y no funcionan por la corrupción que hay en el sistema penitenciario y la propuesta que yo estamos haciendo es que se haga una alianza público-privada a lo interno de las cárceles poner a trabajar a los reos porque hay que ponerlos a trabajar que trabajen por su comida para que dejen de estar extorsionando tenemos una cuantificación de alrededor de 450 millones de quetzales que es el valor que se le da a las extorsiones que hoy está afectando a mucha población pequeños, medianos y micro empresarios que están siendo afectados con las extorsiones sabemos que están los bloqueadores pero como están en manos de los reos no funcionan pero también debemos de pedirles a las compañías telefónicas que también realmente estos bloqueadores funcionen porque hay una ley que fue aprobada en el Congreso sin embargo no se cumple y no se cumple por la cantidad de corrupción que hay dentro del sistema penitenciario que está en las manos de un reo que se llama Bayron Lima Señor Jimmy Morales la licenciada Torres proponía alianza público-privado proponía poner a trabajar a los reos hacer que los bloqueadores de celulares funcionen no sé si usted tiene alguna otra propuesta o considera que esta es viable todo lo que se necesita hacer es invertir en investigación criminal si tenemos un excelente sistema de inteligencia civil que pudiese determinar no solamente a través de bloqueadores sino a través de escuchas y poder ver de donde provienen ahí tendríamos suficiente prueba para poder seguir procesando y desmantelando estructuras criminales no solamente las que están en la cárcel sino fuera de ellas es triste deberás ver cómo se habla del sistema penitenciario cuando no existe un sistema penitenciario lo que tenemos son cárceles completamente llenas y sobrepobladas que debe haber también un tratamiento adecuado a ese respecto creemos nosotros y volvemos al tema del ministerio público la fiscal planteó que necesita un millón ochocientos 23 mil quetzales para poder realmente generar una lucha contra el crimen organizado si hay quien sabe quien es el reo que está haciendo y dirigiendo todo esto lo que hay que hacer es aplicarle la ley si eso es lo que Guatemala necesita y eso es lo que se necesita en Guatemala la ley claramente dice que una persona que hace algo ilícito debe ser juzgado y procesado y por supuesto insisto si nosotros tan solo tuviéramos la voluntad podríamos hacer lo que se hace en los aviones fíjense que para subir a un avión hay todas las medidas de seguridad para entrar a una cárcel en Guatemala ¿qué medida de seguridad hay? ninguna lo que se requiere es voluntad política pongamos aunque sea un control de huella digital para los reos pues pongamos aunque sea un control de quien entra y quien sale con huella digital eso es utilización también de tecnología tecnología investigación criminal fortalecimiento de las instituciones como el ministerio público y toda la voluntad de la presidencia para la aplicación de la ley licenciada inteligencia civil tecnología y manejo también de lo que es la información que se está llevando a través de la tecnología pero él está él está proponiendo el candidato Morales señor Morales está proponiendo que se utilicen simplemente las escuchas eso quiere decir que se le va a permitir a los reos usar celulares eso es contradictorio totalmente contradictorio lo que yo estoy proponiendo es que se bloquee el uso que funcionen los bloqueadores es que hay una ley que se debe cumplir esa es la única forma cómo vamos a escuchar a los reos si al implementar el sistema de escuchas es permitirle a los reos que tengan celulares entonces en qué estamos esa es una contradicción total cuando me pongan el semáforo ahí está dije que era necesaria la utilización de tecnología para que no entren los celulares o sea si hay celulares adentro es porque entraron pero desde el principio debiéramos tener todo un sistema que impida el acceso a esa tecnología pero una vez sabiendo que hay ahí teléfonos y hay bloqueadores ¿qué más? si se pueden tener las escuchas y a través de esa escucha podremos tener la garantía de saber quién es el contacto en la calle quién está comprando quién está cobrando quién está haciendo porque es una estructura militar lo que está una estructura criminal la que está acá y es todo aquello lo que nosotros tenemos que evitar y eso se trabaja a través de una investigación criminal pero cree usted que el sistema penitenciario obviamente no está siendo administrado adecuadamente hoy porque se permiten todas estas cosas ¿cómo debería cambiar esta administración entonces específicamente cuáles serían los pasos a tomar para asegurar que cambie la forma en que funciona el sistema? insisto volvemos al tema de las personas tenemos que tener personas probas personas capaces personas que estén dispuestas a ser completamente investigadas a partir de ahí tratar de seguir todos los protocolos y hacer los cambios que se necesitan hay el ofrecimiento de países como Estados Unidos que plantearon la construcción de cárceles de máxima seguridad todo ese proceso tiene cerca de 8 años y no se ha podido realizar por distintas razones se trató de construir una cárcel de máxima seguridad acá y fue completamente desastroso el resultado porque total corrupción en esa construcción pero si logramos separar reos si logramos generar una política de investigación criminal y si implementamos tecnología en las cárceles existentes podremos minimizar el resultado de lo que hoy tenemos como extorsiones gracias señora Torres creo que hay una contradicción ahí efectivamente existen reos militares que han tomado el sistema penitenciario eso todos lo sabemos y precisamente la propuesta que yo estoy haciendo es terminar con los privilegios dentro de las cárceles si todos sabemos que las extorsiones vienen porque los reos ingresan celulares a las cárceles porque tenemos guardias penitenciarios mal pagados mal tratados y realmente contaminados y corruptos por eso la propuesta es concesionar público privado el sistema interno del sistema penitenciario para terminar con los privilegios de los reos porque sabemos que hay un reo ahí en el sistema penitenciario que es el que dirige las extorsiones desde las cárceles no podemos permitir que los reos entren celulares ni podemos estar hablando que vamos a implementar un sistema de escuchas cuando estamos hablando que lo primero que tenemos es que no es el 90% ¿cómo sería cómo funcionaría una concesión público-privada y cómo evitaría una concesión público-privada que reos lleguen a ser tan poderosos? y la pregunta después es para que los dos la discuten bueno obviamente concesionar el sistema interno público-privado para terminar con la corrupción dentro del sistema penitenciario y quitarle los privilegios al reo a los reos es que el problema es que están adentro con una red criminal extorsionando y no funcionan los bloqueadores porque está totalmente contaminado y son algunos reos algunas bandas de reos dirigido por este señor Bayron Lima que es el que dirige toda esa banda y todos lo sabemos pero hay una ley de bloqueadores que fue aprobada en el congreso que tiene que ser implementada para terminar con la corrupción para terminar con las escuchas perdón con las extorsiones que sabemos que vienen dentro de las cárceles gracias licenciado no entendí su respuesta licenciado Morales por favor licenciado Morales su respuesta yo voy a decir mi respuesta ya muy bien entonces yo quiero dar paso y quiero que mis compañeros de producción en este momento me sitúe en la pantalla de Fabricio Gómez de redes sociales muy puntualmente para los dos candidatos presidenciables esta pregunta también fue llegado a así es si no reduce si no reduce usted para los dos los índices de violencia al 60% al término del segundo año de su gestión usted renunciaría licenciada Torres bueno realmente es complicado decir en este momento hablar de indicadores tan altos sería irresponsable decirle que vamos a reducir los índices de la violencia en un 60% cuando tenemos una institución contaminada cuando tenemos que lo primero que tenemos que hacer es limpiar todo el sistema de seguridad llámese la reforma policial tenemos que depurar las instituciones tenemos que recuperar la dignidad de los policías pero salir de los malos policías la reforma policial no ha funcionado tenemos un ministerio de gobernación contaminado y tenemos que fortalecer la investigación tenemos que fortalecer el ministerio público y el organismo judicial para poder garantizar la certeza del castigo porque todo va de la mano este es un enfoque integral tiene que haber una coordinación interinstitucional entre el ministerio de gobernación el ministerio público y el organismo judicial precisamente porque le estamos apostando a la estrategia de la investigación de la inteligencia de la mano con gobernación de la mano con el ministerio público pero tenemos un ministerio público que está encargado de la investigación que no tiene suficientes fondos que hoy la fiscal general está pidiendo más de 900 millones de quetzales para que pueda tener los suficientes fondos y poder combatir los niveles de delincuencia y poder realmente entrarle a tema de investigación mientras no hay investigación no hay certeza del castigo y la investigación y la seguridad va de la mano también con la justicia señor jimmy morales comprendo la necesidad y la desesperación que usted siente decirle que en dos años voy a bajar o el gobierno puede bajar esos índices en un 60% sería bastante irresponsable le puedo garantizar que estamos construyendo el mejor equipo y que tenemos la mejor voluntad tenemos las capacidades para poder luchar contra el crimen contra la delincuencia contra la violencia pero definitivamente no creo que en dos años se pueda alcanzar los resultados que usted plantea lo que sí le puedo garantizar es que si el pueblo me elige yo creo que el pueblo tendría el derecho de deponerme ya lo demostró con 22 semanas de plantón frente a un palacio en donde fue depuesta una ex vicepresidenta y fue depuesto un ex vicepresidente ex presidente yo con toda la humildad le digo a usted lucharé con todas mis fuerzas con honor sacrificio y esperanza como dice alguno de nuestros símbolos patrios y si en algún momento el pueblo decide que no soy porque no se alcanzaron los objetivos estaría dispuesto a renunciar pero creo que eso no va a suceder y le voy a decir por qué porque yo creo que si Dios nos bendice y el pueblo completo trabajamos luchando en la solución de nuestros problemas vamos a alcanzar buenos resultados Totonicapán con sus 48 cantones y esa organización ciudadana nos ha dado una lección de lucha contra la delincuencia si nosotros aprendemos y tomamos las decisiones correctas yo creo que juntos en cuatro años vamos a poder salir adelante y viendo al frente con honor y con mucha alegría de haber servido a mi país gracias pasamos rápidamente al tema de relaciones internacionales te parece así es y vamos a comenzar con el tema de migración que es otro tema álgido la crisis migratoria entre los países del triángulo norte sigue muy vigente y mientras no se encuentran soluciones a la situación se agravara particularmente la cantidad de menores que siguen llegando a la frontera de México con Estados Unidos no ha disminuido a pesar de lo que ha dicho la prensa cuáles son las soluciones duraderas e integrales que su gobierno plantearía en este problema y cómo piensan tratar el tema de migración específicamente con las autoridades de Estados Unidos comenzamos con la licenciada Torres creo perdón señor Morales gracias la política internacional o la política exterior del FSN Nación y Jimmy Morales toma como primer punto el tema migratorio dos millones de guatemaltecos se estima que están fuera del país cerca de un millón ochocientos mil en Estados Unidos un saludo muy cordial y nuestro compromiso de luchar porque sus condiciones mejoren y de hacer un mejor país para que puedan volver las migraciones se van a seguir dando en Guatemala si no generamos empleo si no generamos justicia si no generamos seguridad y si no generamos las condiciones de educación y salud que permitan un mejor nivel de vida en Guatemala y esto con mayor énfasis en el altiplano en donde las condiciones han sido adversas y están cada vez peor para esto nosotros necesitamos implementar temas de descentralización temas de incremento en la generación energética de energía eléctrica para poder generar condiciones y que la empresa pueda distribuirse de mejor forma hacia el interior del país inicialmente creemos que debemos fortalecer las ciudades urbanas que han reforzado un poquito el tema de la capital entiéndase Huehuetenango Mazatenango Quetzaltenango Coatepeque Santa Cruz del Quiché ayudándoles a generar mejores condiciones para que ahí puedan encontrar trabajo y ahí puedan encontrar mejores condiciones de vida adicionalmente a eso tenemos que trabajar mucho en la inversión de caminos rurales para que la agricultura y todas las actividades puedan tener mejor desahogo en cuanto al comercio y la construcción de todas las condiciones fundamentalmente en el tema de agua que hoy por hoy está contaminada pero si nosotros trabajamos e invertimos de forma correcta los escasos recursos que Guatemala tiene y hacemos las alianzas con países amigos creemos que podemos generar las condiciones para evitar las migraciones gracias licenciada torres aquí hay dos escenarios uno es nuestros migrantes que viven en Estados Unidos y por otro lado las personas o los jóvenes que quieren ir a buscar el sueño americano adicionalmente a eso tenemos niños también en las fronteras que era la pregunta que entiendo que usted hizo que vamos a hacer con estos niños que están en las fronteras sin ser atendidos y que quieren irse a reunir con sus padres de familia obviamente sabemos que nuestros con nacionales en Estados Unidos necesitan varios tipos de apoyos apoyo legal asistencia legal que hoy por hoy se les ha denegado hay muchas gentes hay muchas personas que necesitan por ejemplo su DPI que le quiero contar que a través de la bancada de la UNE en el Congreso se logró bajar el precio del DPI que antes estaba a 80 dólares y hoy está a 15 dólares la gente que me está viendo allá en Estados Unidos sabe que de esa forma hemos logrado resultados concretos tenemos que garantizar que las condiciones de empleo de salud educación se den aquí precisamente para que nuestra gente no tenga que ir hacia Estados Unidos buscando la oportunidad de un trabajo de un empleo esas oportunidades las tenemos que garantizar aquí y es un papel que debe de jugar el Estado para garantizar las condiciones poder combatir la pobreza porque sabemos que la mayor parte de nuestros migrantes están en el área de Occidente nuestros migrantes generan alrededor de 5 mil millones en transferencias que mandan desde Estados Unidos y eso es alrededor del 20% del Producto Interno Bruto tenemos que ver de qué forma ayudamos a la gente que está allá haciendo una buena comunicación con el gobierno de Estados Unidos para poder luchar por un TPS de nuestra gente que vive aún en Estados Unidos y necesita ser legalizados Gracias licenciada Torres el tema de cómo tratar el tema de migración con las autoridades de Estados Unidos no lo han abordado todavía ¿cuál es la política específica que le pedirían al gobierno de Estados Unidos frente a la migración? ¿A mí? ¿Torres? Sí La política internacional o exterior de Estados Unidos es algo que ellos manejan y lo manejan muy bien creemos que debemos manejar nosotros una buena relación desde la embajada de Estados Unidos en Guatemala hasta todas las instancias de Senado y del Departamento de Estado allá en Estados Unidos nosotros creemos que si logramos encontrar los intereses comunes que a ellos les interesa que ya no haya más migraciones y a nosotros nos interesa que no haya más fragmentación de hogares juntos podríamos encontrarle alguna solución para que las condiciones en Guatemala sean mejores para que la gente pueda retornar al mismo tiempo nuestro plan para el migrante ocupa tres posiciones y mucho de ello tiene que ver también con asesoría para la inversión de sus remesas que no son cinco mil sino que son seis mil millones de dólares a los que va a ascender en este año si nosotros les ayudamos a que ese recurso sea mejor aprovechado perdón gracias licenciado licenciada torres cree que la relación diplomática entre Guatemala y Estados Unidos en términos migratorios tenemos que reconocer que nuestro mejor socio comercial es Estados Unidos y sobre todo si tenemos más de un millón y medio de migrantes viviendo en Estados Unidos tenemos que fortalecer nuestras relaciones y trabajar para poder lograr esa reforma migratoria integral que es necesaria para garantizar que nuestra gente esté legalmente en Estados Unidos pero también ahí está el plan para la prosperidad que ha planteado y ha presentado el gobierno de Estados Unidos que son 300 millones de dólares que debemos de aprovechar en la inversión en educación y salud y generación de empleo que está focalizado y ellos han propuesto que esa inversión se haga precisamente en el área de occidente donde vienen la mayor parte de nuestros migrantes bueno entonces a finales de años se celebra una cumbre mundial en París y que es muy importante porque es sobre el cambio climático los países de Centroamérica y el Caribe aunque son los que menos contribuyen a la emisión de gases contaminantes si somos los más vulnerables a los impactos climáticos y creo que lo estamos viendo con estas últimas lluvias con esta situación que ha afectado al Cambray al interior del país en Cobán y otros departamentos ¿qué van a hacer usted o cuál va a ser su posición trabajar en forma conjunta con toda Centroamérica ofrecer una propuesta y cómo lo lograría usted para que realmente esto funcionara una propuesta regional y en qué consistiría? ¿Nuevamente yo? Sí Nosotros hemos planteado que la seguridad debe verse desde el tema integral no solamente el tema de la delincuencia y efectivamente el calentamiento global nos ha posicionado a nosotros en cuarta posición a nivel mundial como país que tiene más problemas y es más afectado por ese efecto invernadero Nosotros hemos planteado que la seguridad cooperativa regional continental puede ayudar mucho en la transferencia de tecnología en la ayuda en momentos de desastres y catástrofes naturales Nosotros hemos planteado que dentro de todo lo que se tiene que hacer está íntimamente ligado el plan de ordenamiento territorial En este momento aún cuando no hay registros y todos esos registros se calcula que entre 700 mil y un millón de personas viven en lugares de riesgo tanto de derrumbes como de inundaciones y de sequías y es necesario que este plan de ordenamiento territorial nos pueda ayudar para conducir a estas personas a un lugar seguro de habitación y no vuelva a pasar lo que pasó ahora en Cambrai 2 Sin ir muy lejos Misco hace cuatro años en las faldas del cerro Alux fue declarado un lugar riesgoso no habitable precisamente por unas grietas que se manifestaron en toda la población que está en la parte alta de la zona 1 de Misco y las personas fueron evacuadas ofreciéndoles que se les iba a construir un lugar seguro esa construcción nunca llegó y la gente regresó si seguimos con esa forma de aplicar nuestras políticas lo que vamos a tener es mucho dolor y mucha tragedia en el futuro nosotros proponemos que aparte del plan de ordenamiento territorial haya una política que encamine hacia la ubicación de personas en lugares seguros para vivir con toda la urbanización necesaria y que por supuesto sea de prioridad número uno la temática del calentamiento global licenciada Torres bueno nosotros en mi plan de gobierno porque yo si tengo un plan de gobierno preparado para por nuestros especialistas no es un plan adoptado si estamos planteando el tema de medio ambiente como un eje transversal estamos conscientes que Guatemala es el cuarto país más afectado por el cambio climático hay una ley de cambio climático que no se cumple todavía está pendiente hacer el reglamento tenemos que agilizar ese reglamento para que realmente se cumplan y se fortalezcan las instituciones como el ministerio de medio ambiente como con red donde debe realmente especificarse un fondo para poder atender los cambios climáticos que hoy están afectando a nuestro país por otro lado debemos de aceptar y exigir que los países grandes los países las grandes potencias que son las que generan estos cambios climáticos deben de ayudarnos también y poder transferir financieramente el apoyo para poder combatir este flagelo que hoy está afectando a los países más pobres porque los desastres naturales afectan a los países más pobres sin embargo tenemos que regirnos sobre una ley sobre instituciones fuertes para poder combatir este flagelo y poder entrar realmente a contener los efectos del cambio climático que también está afectando la deforestación de nuestras montañas y tenemos que entrar con programas específicos para poder combatir este problema expertos internacionalistas expertos que conocen las relaciones internacionales han dicho que sería mucho mejor trabajar y dar propuestas si se trabaja de manera regional de manera integrada pregunto ¿cuál sería la propuesta sólida consistente con una posición regional para combatir los problemas climáticos ya que Guatemala así como el resto de países de centroamericanos y del Caribe estamos en riesgo ¿cuál sería una posición y una propuesta consistente sólida pero de carácter regional? señor Jimmy Morales esa propuesta ya está el SICA y el Triángulo Norte de Guatemala tienen ya hasta protocolos de seguridad para todo ese tipo de actividades nosotros hemos propuesto recuperar las cuencas si ustedes saben en Guatemala se invertían entre mil y mil trescientos millones de quetzales en dragados de río algo que eso era un robo es como construir un castillo de arena en la playa llega a la ola y se lo lleva y después ¿qué se hizo? no es dragar ríos es recuperar cuencas a través de reforestación y eso se tiene que hacer con una forma inteligente nosotros tenemos el proyecto frutícola en donde no solamente se reforestarían las cuencas sino que adicional se tendrían árboles de fruto para poder ayudar a la política de seguridad alimentaria y nutricional y también un proyecto económico para que esos frutos puedan tener no solamente una participación cruda sino un tratamiento agroindustrial para poder hacer jaleas para poder hacer conservas mermeladas y muchas cosas más su propuesta licenciada torres bueno sabemos que el 60% de nuestro país está reforestado y nosotros si vamos con planes concretos y programas para darles soluciones porque no es solo plantear el problema sino el cómo y con qué y estamos planteando el programa Mi Bosque Progresa precisamente para recuperar todas esas montañas que están deforestadas las cuencas está bien estamos de acuerdo ya pero el problema es que cómo vamos a lograr recuperar esas cuencas nosotros nosotros estamos proponiendo este programa específicamente Mi Bosque Progresa para recuperar pero también hay que normar los monocultivos que hoy están afectando también nuestros ríos nuestras cuencas también los monocultivos deben de tener una responsabilidad social para poder contener los efectos del cambio climático que está afectando a nuestro país Gracias Yo quiero replantear la pregunta porque no se ha contestado aún Los países de Centroamérica y el Caribe sufrimos los mismos efectos de cambio climático somos los más afectados y en diciembre se da una oportunidad en la cumbre mundial sobre cambio climático para plantear una propuesta para mitigar esos efectos porque nosotros somos los que menos contribuimos gases que contribuyen al efecto invernadero La pregunta es ¿es mejor ir solos o es mejor ir como bloque? Y si es ir como bloque ¿cómo lograr eso? Definitivamente va a ser mejor ir como bloque ¿Por qué? Porque hay varias naciones que estarían haciendo una propuesta y al mismo tiempo tendrían alguna participación múltiple El asunto es que habría que poner de acuerdo a los países para poder hacer una propuesta unificada Para eso se necesitaría tener ya los protocolos establecidos con los otros países porque es en noviembre en diciembre Entonces si esos protocolos no están automáticamente nos va a tocar lo que siempre es ir solos y no logramos integrarnos Guatemala siempre ha tenido una visión integracionista a nivel centroamericano Guatemala ha hecho las propuestas de mantenernos integrados pero no se ha logrado con éxito esa propuesta en esencia si convendría ir en región pero si no se logran los consensos definitivamente tendremos que ir solos Gracias licenciada Torre El tema es unirnos a través del SICA que es una institución que existe e ir a hacer propuestas en bloque y no solo en el tema de cambio climático sino en el tema de seguridad en el tema de compra de medicinas hay muchos sistemas hay muchas cosas que nos tenemos que poner de acuerdo pero hoy por hoy tenemos que unir las fronteras abrir las fronteras entre El Salvador y Honduras para agilizar realmente y que esas fronteras puedan funcionar y fortalecer nuestras relaciones con El Salvador con Honduras y con Nicaragua que son Guatemala debe mantener ese liderazgo e imponerse como el país más grande de Centroamérica para que realmente al imponer ese liderazgo pueda contribuir y pueda dirigir este tipo de consensos que se necesita para ir a luchar contra los países grandes que son los que generan este tipo de problemas Gracias Antes de ir a las preguntas de redes sociales vamos a seguir un poco más con el tema de relaciones internacionales Esta pregunta vamos a comenzar con la licenciada Torres esta vez ¿Cuál cree usted que es el mayor reto que enfrenta Guatemala en el ámbito internacional y cuál sería su solución? O sea es el tema de migración es el tema de narcotráfico ¿Qué ve usted como el mayor problema en términos de relaciones internacionales? ¿Qué es el mayor reto que ve usted que está enfrentando Guatemala en el ámbito internacional? Bueno hay muchos retos hay muchos problemas en el ámbito internacional obviamente tenemos una posición privilegiada geopolítica que nos beneficia tenemos fronteras con México tenemos fronteras con otros países que nos nos fortalecen pero nuestras relaciones internacionales deben de ser cordiales fortalecer nuestras relaciones con países como Estados Unidos que es nuestro mejor socio comercial pero importante también nuestros vecinos que el mercado de Centroamérica representa alrededor de 42 millones de personas que nos puede ayudar no solo en el tema de seguridad para combatir el narcotráfico porque también el tema de seguridad y el tema de narcotráfico trasciende fronteras el tema de inmigración también es un tema de seguridad nacional y es importante que fortalezcamos nuestras relaciones con Estados Unidos que logremos también que Estados Unidos nos ayude a combatir el narcotráfico porque solo no podemos necesitamos también el apoyo financiero como lo han hecho otros países como Colombia como lo ha hecho otros países de América del Sur pero específicamente nosotros como país estamos siendo somos los que ponemos los muertos somos los que nos ponemos como puente para que las drogas lleguen a Estados Unidos sin embargo Estados Unidos debe de responder de una forma más formal y más consolidada y más financiamiento para poder combatir el narcotráfico que hoy está afectando y es una de las causas que causa la seguridad de nuestro país licenciado Morales el mayor reto en el ámbito internacional en la política internacional la política exterior planteada por el FCN Nación en nuestro plan de gobierno hay seis temas entre ellos está el tema migratorio está las relaciones bilaterales las relaciones multilaterales está el comercio exterior está el tema caso Belice y por supuesto el reto que nosotros vemos es el comercio exterior nosotros necesitamos crecer nosotros necesitamos generar empleo nosotros necesitamos darle una apertura económica a nuestros exportadores el 0.02% del producto mundial es lo que Guatemala produce y comercia significa que el 98.98% del comercio está fuera de nuestras fronteras nosotros tenemos que estimular la producción y poder ayudar a estos pequeños o grandes productores a que puedan colocarse nuestros productos en el resto del mundo poder generar las industrias culturales poder generar las industrias naranjas poder generar todos los canales de distribución que podemos exportar no solamente a Centroamérica México y Estados Unidos sino a todos aquellos otros mercados asiáticos mercados europeos que pueden necesitar de lo que nosotros producimos si nosotros logramos generar ese pensamiento en los emprendedores pequeños comerciantes y ayudarlos a que pasen ese ciclo de solamente el mercado local nosotros creemos que podremos haber salvado un reto grande a nivel internacional y por supuesto mantener la paz y la cordialidad con todos los países vecinos y hermanos muchas gracias gracias consideramos que la participación de toda la ciudadanía de toda la población guatemalteca es muy importante agradecemos desde ya la cantidad de twitter que nos ha llegado a través de redes sociales y nuevamente va a aparecer en sus pantallas el de atención guatemala que llegó también arroba si es la pregunta dice así por favor muy puntual según la proyección de sus planes de trabajo y me gusta esta pregunta según la proyección de sus planes de trabajo que se comprometen a entregarnos en cuatro años a todas las guatemaltecas y a todos los guatemaltecos inicio con la licenciada Torres bueno guatemala está viviendo profundos problemas en todos los temas educación salud seguridad empleo yo me comprometo a asumir esos cambios que el país necesita y me comprometo también a dar resultados desde el primer día que asuma la presidencia pero para eso se necesita experiencia se necesita conocimiento de estado porque no podemos llegar a improvisar y por eso me puedo comprometer a decirle a la población que me está viendo y que me está escuchando que desde el primer día que yo asuma el gobierno yo puedo llegar a dar resultados teniendo un plan de gobierno un equipo una ruta un plan estratégico para dar resultados en el tema de educación de salud de seguridad específicamente y sobre todo en la generación de empleo que es uno de los grandes problemas que hoy tiene nuestro país tenemos muchísimas muchísimos jóvenes que hoy no tienen empleo pero para tener empleo hay que tener educación para tener generar empleo hay que trabajar también con el sector económico porque el empleo va a venir del sector privado no va a venir del estado y por eso tenemos que hacer ese gran acuerdo nacional invitando a todos los sectores para que se unan a nuestro gobierno yo quiero hacer un gobierno de todos los colores con todos los sectores para que juntos podamos sacar adelante Guatemala pero sobre todo desde el primer día hay que poner orden en la casa porque tenemos un estado totalmente desordenado tenemos que buscar los fondos y tener el financiamiento para poder garantizar la salud la educación la seguridad y el empleo para nuestra gente en cuatro años señor Givi Morales a que se compromete entregarnos a todos los guatemaltecos y guatemaltecas ni vamos a improvisar ni vamos a despilfarrar nosotros nosotros nos hemos comprometido con la desnutrición y hemos planteado que por lo menos debemos reducir entre un 9 y un 10% el índice de desnutrición crónica en los niños de 0 a 5 años esto lo vamos a lograr con alimentación para las mujeres embarazadas vitaminas ácido fólico para las mujeres embarazadas alimentación y una política de seguridad alimentaria y nutricional para los niños de 0 a 5 años y vamos a improvisar también con ancianos de extrema pobreza también nos comprometemos a incrementar a un 4% el crecimiento del PIB creemos que podemos alcanzar un 4 consecutivo para poder mantener las cifras de la macroeconomía en condiciones de poder decir misión cumplida ¿cómo lo queremos lograr? fortaleciendo el centro de construcción que ha decrecido en 2008 2007 cayó hasta 47 mil viviendas construidas por año a 13 mil nosotros queremos incentivarlo a través del crédito y la banca nacional o internacional para que podamos empezar a construir por lo menos 40 mil viviendas por año hasta llegar si Dios lo permite a tener por lo menos 60 mil por año entendiendo que son 80 mil las que se necesitan pero hoy andamos por 13 mil viviendas anuales y así podríamos seguir con algunos indicadores pero el tiempo no nos lo permite y en su momento ustedes lo podrán ver que es parte de nuestro plan de gobierno que por cierto está acoplado al plan de nación que es un plan estratégico a 20 años en donde participaron más de 200 mil personas más de 14 mil hombres y mujeres y muchos profesionales gracias nos vamos a ir unos mensajes y creo que el siguiente bloque es muy importante porque resulta que es sobre economía y finanzas todos los ofrecimientos todas las propuestas de campaña todas las propuestas de alguna manera en qué forma serán financiadas con qué dinero con qué fondos regresamos después de unos mensajes continuamos estamos ya de regreso con ustedes en este foro debate 2015 con la participación de los dos candidatos presidenciales que uno de ellos será quien dirija nuestro país en aproximadamente una semana sabremos estos resultados así es y vamos a comenzar este último bloque con el tema económico hay quienes proponen retomar el tema el pacto fiscal del año 2000 en su integralidad ustedes apoyarían esta propuesta y si es así a cuáles componentes del pacto fiscal le darían prioridad y en caso contrario cuáles serían sus razones y propuestas vamos a comenzar con la licenciada torres quisiera antes de entrarle al tema del pacto fiscal realmente hacer algunos comentarios de lo que hizo el señor morales en el sentido que es imposible en cuatro años bajar el 10% en la distribución crónica sobre todo cuando él dijo que los programas sociales solo los iba a dejar un año y que iba a quitar el programa de fertilizantes no podemos estar hablando de que vamos a combatir la pobreza con un crecimiento moderado del 4% que apenas apenas es comparativo con el crecimiento de la población de un 2.5 2.8% es imposible yo si quisiera ser bien clara en esto porque los programas sociales también van ligado al tema desnutrición van ligado a combatir la pobreza y la desigualdad la causa de la desnutrición en nuestro país no solo es la pobreza es la desigualdad eso nos está causando que nuestros niños la mitad de nuestros niños estén desnutridos con un crecimiento del 4% y combatir y bajar los niveles o los indicadores del 10% en 4 años es prácticamente imposible vamos a dar también la palabra al licenciado Morales si por alusión que bueno que lo dijo acá porque entonces ya sé por donde anda quien anda diciendo la mentira de que yo dije que iba a quitar el programa de fertilizantes en ningún momento he dicho que voy a quitar el programa de fertilizantes lo que dije fue que voy a quitar la corrupción dentro de los programas sociales que han servido para extorsionar a gente que tiene necesidad de un producto o de un alimento para hacer que se afile a un partido o para hacer que se reclute en un partido en ningún momento he dicho que se va a quitar algún programa social por el contrario he dicho en todos mis discursos que los programas sociales son básicos para poder ayudar a la población en extrema pobreza y le he dicho viendo a los ojos a la gente si no necesitan esa bolsa de alimentos no la agarren pero no puedo estar de acuerdo con que una bolsa de alimentos se quede en una casa de tres pisos no puedo estar de acuerdo con que una bolsa de alimentos que le puede salvar la vida a un anciano o a un niño se quede en una casa de terraza incluso en una casa con techo de lámina donde hay poco alimento pero hay con relación a los indicadores que nosotros estamos planteando es nuestro planteamiento y si el hambre cero que también tiene muchos temas que tienen que ser revisados en el tema de corrupción logró en un año un resultado de 1.7 de disminución en los índices de desnutrición nosotros creemos que en cuatro años nosotros podríamos luchar con todas las fuerzas para poder mejorar ese rendimiento que se necesita utilizar de mejor forma los escasos recursos que tenemos una aclaración también una última a cada uno de ellos vamos al tema y mostrarle al señor Morales que en la revista Contra Poder él dijo exactamente que iba a restringir los programas sociales y que iba a eliminar el programa de fertilizantes así es que yo no me estoy inventando nada es simplemente lo que mi caso permítame le voy a decir quiero aclarar quiero aclarar quiero aclarar quiero aclarar que esta revista que esta revista ha publicado cosas que yo no he dicho y quiero aclarar que estas citas que está haciendo la señora Sandra no las dije yo sino que las dijo alguien de mi partido pero no las dije yo y ha estado utilizando todo ese tipo de mentiras para desprestigiarme en todo el país así es que señora Torres aclaremos las cosas no he dicho yo que voy a quitar fertilizantes y lo he dicho a todas las cosas bueno vamos a intentar regresar vamos a continuar agradecemos la participación de todos les explicamos al público también que colabore con nosotros este es un programa que está llegando a nivel internacional y lo que queremos es hacer programas de altura para que vean que en Guatemala también podemos hacer programas de calidad y de altura y podremos transmitirlo a nivel internacional entonces yo les agradecería a todos al público asistente y también a nuestros participantes en el foro continuemos con esto dimole las propuestas a Guatemala porque créanme tenemos un gran compromiso con muchas personas que nos estuvieron parando en la calle estuvieron llamando a nuestras redacciones pidiendo que por favor querían conocer las propuestas del licenciado Jimmy Morales y de la licenciada Sandra Torres yo si quisiera hacer una protesta no una propuesta me parece una falta de respeto que el señor Morales haya arrebatado la revista que yo tenía y estaba enseñando me parece una total falta de respeto yo creo que estamos aquí para hacer propuestas pero obviamente también para poder hacer contrastes de las propuestas que hacemos es totalmente inviable porque esto no es un foro es una discusión es un debate a eso fui yo invitada entonces me parece realmente que el señor Morales con falta de respeto y falta de caballerosidad me haya quitado arrebatado de la mano la revista yo si quisiera señor Morales usted me dé una disculpa me dé una disculpa y me permíteme que yo estoy hablando nos vamos a ir nos vamos a ir ahorita a unos mensajes y regresamos con más aquí en este foro debate 2015 nos vamos a mensajes por favor pero si es hijo respeto y es hijo respeto Gracias. 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 de Finanzas y Economía, hemos planteado que no ha dado resultado el tema de haber quitado las facturas para poder implementar, plantearlas ante la planilla del ISR. Dentro del análisis que hemos hecho, es poder restituir esta posibilidad para estimular no solamente la recaudación del IVA, sino también la posibilidad de incrementar el tema de la recaudación del ISR. Dentro de todo esto, nosotros todavía estamos en discusión cuál sería nuestro planteamiento para la revisión de regresar a algunas de las tendencias anteriores de recaudación y estamos en ese momento. Gracias. Licenciada Torres, por favor. Obviamente, sí tenemos que retomar el pacto fiscal, pero retomar el pacto fiscal no necesariamente significa el aumento de impuestos. Guatemala no está para más impuestos en estos momentos, pero sí tenemos que recaudar, mejorar la recaudación, porque hoy por hoy tenemos una carga tributaria del 10% cuando los acuerdos de paz hablan de un mínimo de un 12%. Lo que tenemos que hacer aquí es un consenso. Por eso estamos proponiendo un gran acuerdo nacional para que todos nos pongamos de acuerdo, todos los sectores, y podemos hablar de qué país queremos y cuánto nos cuesta a través de este pacto fiscal. Porque cuando hablamos de presupuesto, hablamos de ingresos, pero también hablamos de egresos. Tenemos que hablar de calidad de gasto, tenemos que hablar de inversión, tenemos que hablar de educación, de salud, de empleo, de seguridad, de fortalecer las instituciones, de apoyar la cobertura del Ministerio Público, de mejorar el tema de seguridad y justicia, y vemos que las finanzas no alcanzan. Entonces aquí estamos hablando que a través del pacto fiscal lograr una mejor recaudación, el combate al contrabando, el combate a la evasión, que suma alrededor de más de 20 mil millones de quetzales, porque por la corrupción, por tanta evasión, por los privilegios, no hay medicinas en los hospitales, no hay insumos en los centros de salud, no hay insumos en las escuelas públicas. Y no podemos hablar de resultados si no tenemos la fuente de financiamiento y si no tenemos garantizado con qué dinero lo vamos a hacer. Gracias. Vamos a pasar rápidamente al siguiente cuestionamiento y es que facilitar el acceso al crédito de la micro y pequeña empresa es fundamental, ya que el 70%, ustedes bien lo dijeron al inicio, opera en el sector informal. ¿Qué políticas puntuales tienen ambos contempladas para atender ese desafío? Inicio con el licenciado Morales. Para que el pequeño y el micro empresario pueda tener acceso al crédito, definitivamente nosotros estamos planteando que también haya una mejora en la tasa de interés y en el plazo al que se le presta el dinero. Hoy, en los mercados como la terminal, la placita, les prestan dinero, prestamistas, al 10 y hasta el 25% diario. Esto impide el crecimiento y el desarrollo del micro empresario o el empresario de la microempresa. Nosotros estamos planteando de que la banca pueda, en determinado momento, otorgar créditos abajo del 10%. Ya tenemos ahí un planteamiento que hacerles a ellos para que no solamente se pueda accesar al crédito, sino también con la condición de que el empresario pueda formalizarse. Y a través de esta formalización, tener la garantía no solamente del pago, sino también tener la incorporación de este pequeño empresario o este microempresario al sistema productivo formal. Y eso nos ayudaría a ampliar la base de recaudación y también a darle participación dentro del seguro social a este pequeño y a este microempresario. Estas condiciones nosotros lo estamos planteando fortaleciendo el FOGA, que es el fondo de garantía para este tipo de préstamos. Hoy se cuenta con 100 millones de quetzales que podrían garantizar hasta mil millones de quetzales, con un crédito revolvente que podría ir incrementándose conforme el proyecto pueda dar muestras de su efectividad. A través de esto, nosotros creemos que mataríamos tres pájaros de un tiro. Ayuda al micro y pequeño empresario, formalización de los mismos y al mismo tiempo incremento de las posibilidades en la generación de empleo, puesto que más del 85% de los empleos los genera la micro, la pequeña y la mediana empresa. Licenciada Torres. En mi plan económico de mi programa de gobierno, las MIPIMES, la pequeña, mediana y microempresarios, ocupa un lugar preferencial muy importante. Hoy por hoy tenemos un fideicomiso en el Ministerio de Economía de 400 millones de Quetzales que no se ejecuta y que es importante que este crédito llegue a las medianas y pequeñas y microempresarios, porque la economía se va a incrementar y va a mejorar si apoyamos con créditos a nuestros pequeños y medianos empresarios, que a través de este fideicomiso podemos hablar de intereses bajos y blandos para poder apoyar y desarrollar a las MIPIMES. Pero aparte de esto, tenemos alrededor de 400 mil medianos pequeños caficultores que hoy generan en tiempo de cosecha alrededor de un millón de empleos que no tienen el derecho al crédito porque descapitalizaron el fideicomiso. Yo quiero decirle a esta gente que me está viendo, la caficultura la tenemos que apoyar, precisamente porque tenemos el mejor café del mundo y tenemos que desarrollar nuestra caficultura apoyando al pequeño y mediano caficultor que genera empleo. Yo me comprometo a poder capitalizar este fideicomiso que fue descapitalizado por el gobierno de Oto Pérez Molina con 100 millones de dólares que hoy está afectando a esos pequeños y medianos caficultores. Entonces aquí estamos específicamente hablando de desarrollar las MIPIMES y desarrollar y apoyar a los pequeños y medianos caficultores que pueden llegar a generar a más de un millón de empleos. Gracias. Vamos a llegar ya al final de este foro. Le recuerdo que esta es una de las últimas oportunidades que los votantes tienen para conocerlos a ustedes. Le vamos a dar a cada uno de ustedes dos minutos para que llegue un mensaje final y para que nos ilumine para ver qué hacer al llegar a las urnas el próximo domingo. Comenzamos con la licenciada Torres, por favor. Yo quiero agradecer primero a Canal 3, primero a Dios porque me da esta oportunidad de estar aquí, a los medios de comunicación, sobre todo a Canal 3, que nos ha dado esta oportunidad de podernos expresar y que la población que nos está viendo y nos está escuchando haya visto nuestras propuestas. También al doctor, al señor rector de la Universidad de San Carlos, a la licenciada Celaya de Asíez y al licenciado Hugo Maúl que hoy nos acompaña en su presencia y poderle decirle a la población que este 25 de octubre es muy importante hacer un voto de reflexión, hacer un voto de conciencia, hacer un voto con el corazón. Hoy tenemos dos propuestas. Guatemala tiene profundos problemas que tenemos que solucionar, pero no podemos llegar a improvisar. Guatemala no está para principiantes. Guatemala necesita un equipo formado con un plan de gobierno, con seriedad, con responsabilidad y esa es la propuesta que yo represento. Yo le pido a la gente que salgan a votar este 25 de octubre y que evalúen las dos propuestas. Yo he estado aquí haciendo mis propuestas, propositivas de cara a la solución que nuestro país necesita. Porque Guatemala necesita profundos cambios y yo estoy dispuesta a asumir esos cambios. Pero no podemos llegar a improvisar, no podemos llegar a empezar de cero. Guatemala necesita resultados desde el primer día de gobierno y yo me comprometo a ejecutar desde el primer día de gobierno Dios primero al asumir la presidencia. Muchas gracias, licenciada Morales. Gracias. Muchas gracias. Hemos llegado hasta acá, gracias a la bendición de Dios. Hemos llegado hasta acá después de estar como pueblo, como país, dando ejemplo de que no queremos más corrupción, de que no queremos más de lo mismo. Durante muchas semanas el pueblo de Guatemala luchó para salir de todo aquello que nos tiene hoy en pobreza, en abandono, en un colapso de nuestros servicios, un descrédito de nuestras instituciones. El FCN Nación, Jimmy Morales, surge precisamente del pueblo, surge precisamente de la desesperación de no poder seguir como hemos estado. Nuestra propuesta ha sido sencilla. Lucha contra la corrupción para tener recursos y hacer lo más importante que es invertir en educación. Rescatar lo más urgente que es la salud y hacerlo sostenible a través del desarrollo económico, fortaleciendo las MIPIMES que son las micro, pequeñas y medianas empresas. A través de eso vamos a alcanzar la seguridad integral, esa seguridad que todos queremos, esa seguridad que nos va a dar certeza jurídica, que nos va a dar justicia, que nos va a dar protección para todo aquello que nosotros queremos. Nunca he dicho que yo solo puedo gobernar. He dicho que con el favor de Dios y el apoyo del pueblo, Guatemala puede salir adelante. Jimmy Morales se enorgullece de su pasado. Jimmy Morales es un hombre trabajador que ha demostrado capacidad y vocación de servicio. Este 25 de octubre es tu decisión. Este 25 de octubre tú tienes que salir a votar y tienes dos opciones. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga tu voto. Gracias. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de este foro debate. Agradecemos a nuestros garantes y también quienes generaron todos los cuestiones de eventos que ustedes estuvieron escuchando esta noche. El licenciado Carlos Alvarado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la licenciada Raquel Zelaya de Asíez y el doctor Hugo Maúl por habernos acompañado esta noche y por supuesto ser garantes de esta actividad. Y por supuesto a nuestros candidatos presidenciales, la licenciada Sandra Torres y el licenciado Jimmy Morales. Hoy sí hemos llegado al final. Estamos a pocos días de elección. Así es. Muchas gracias por su atención y nos vemos en las urnas el domingo. Gracias. 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 Gracias.